Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos jugando como este personaje Así que considera suscribirte al canal si sabes de qué hablo Y comenta ahora mismo el nombre de esta patrulla Justamente aquí abajo para que salgas en un próximo video ¿Qué podría ser Ejército Mexicano o Marina Armada de México? Comenta cuál es el correcto, el número uno saldrá en un video Y dale like a este video ahora mismo Porque si este video el día de hoy llega a 10.000 likes Subo más videos de policías en el canal Así que ahora mismo nos deshacemos de esto ¡Pum! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Derribados todos! ¡Sin más que decir! ¡Vamos a hacer el gateo a esta casa! ¡Uhú! Estamos de vuelta nuevamente el día de hoy con el Ejército Mexicano Espero no hayan atinado, ¿no? Estaba bastante sencillo Y vean esto ¡Wow! ¡Eh, eh, vale! ¿Cómo se subió por ahí? ¿Y? ¿What? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, así se suben en GTA V, ¿no? ¡Increíble! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Cuidando la ciudad! Y bueno, si este video el día de hoy a las 12 de la noche llega a 10.000 likes En dos días subo otro video de policía Y bueno, vamos a comenzar con las misiones ¡Ah! Ok, primera llamada, mi gente Primera llamada Enfierrados por la 200, ¿no? Vamos hacia este lugar Que supuestamente hay un disturbio o algo así ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cateo! ¡Eh! ¡Riña! ¡Riña! ¡Eh! ¡Llegamos! ¡Bájense, compadres! ¡Bájense! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién se anda peleando aquí? ¡Véngase para acá, señorita! Y ocupamos de los militares para detener esta pelea, ¿no? ¡Increíble! Señorita, está arrestada por el Tito Edgar Ahí está, vamos a arrestarla Perfecto Hemos arrestado a Cassandra Smith Ahora, se nos está fugando uno, hermanos Vénganse para acá No puede ser, me cargué la cajuela de la camioneta Pero bueno, solicito una unidad para que recojan a Cassandra Para que se la lleven Y en serio, o sea, necesitaban al ejército para esta misión Bueno, bueno, cada quien, ¿no? Me encanta como se cuelga el personaje de aquí Ahora, andale, cerramos por aquí ¿A dónde, compadre? ¿A dónde? ¡Agárrenlo! Que se nos baja ¡Ah, no te vas a detener, compadre! ¡Bum! A ver, brother Deténgase, deténgase Oigan, está mamadísimo, ¿no? A ver, lo detenemos El tipo tiene una calceta una de otra, ¿no? Bueno, vámonos de aquí Mi gente, venimos preparados aquí en la placosona, en la poderosa, ¿no? Para una misión que solamente el ejército mexicano puede conquistar en GTA V Así que ahora pasamos por aquí Tranquila, señorita No se me atraviese porque me la llevo, ¿eh? Compa, dale con todo Aquí está todo el mundo ¿Qué pasó? ¡Oh, qué onda! Dale con la torreta Dale con la torreta Es un robot increíble Reviéntalo Cobertura al no más poder ¡Vamos, bro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Reviéntatelo! ¡Reviéntatelo! No me voy a bajar porque sería la peor idea del mundo Vamos, el de la torreta no está haciendo bien su trabajo Lo voy a tener que bajar de ahí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abatido, abatido! ¡No manches! Increíble Con razón me mandaron a recoger tantos elementos Vean esto, somos un montón Aquí está el tipo ¿Qué onda con esto? Es un robot Vean Buen trabajo Buen trabajo, mis cadetes Ahora, pues, a retirarnos de aquí, ¿no? Y ahora venimos aquí a un robo de una tienda ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¿Nadie vio nada, gente? ¡Nadie vio nada aquí! Hemos llegado al robo A ver, a ver, a ver ¿Cómo que un robo? Llegó el ejército mexicano de tener a este tipo A este tipo de gente mala ¡Oh, qué onda! Se ponen, se ponen agresivos, ¿eh? A ver, brother, a ver Mal idea Mal idea Quieres meter con el ejército mexicano, ¿no? A ver, levántate 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 No puede ser Simplemente mueve una uña Y a su fin ¡Oh, no! Tengo que acabar con él Ok Tuve que acabar con él Porque si no le iba a hacer daño a la señora de la tienda ¡Oh, no! La señora de la tienda Ah, acá está el señor Es su esposo, ¿verdad? No Acabaron con la señora de la tienda Ahora tengo que pedir un coronel Para que venga y se la lleve lamentablemente Mal idea Meterse con el ejército de GTA V La misión ha resultado increíble Impecable No, muy bien Porque pues ¡Creíble! ¡Wow! ¡Wow! Ya me iba Y me acaban de avisar Que los sujetos Que iban a venir por estos equipos Han sido detectados Y los tenemos justamente Aquí al ladito Los estaban esperando Se dieron cuenta Que acabamos con ellos Y vean esto ¡Pum! ¡Vámonos! Si es este, ¿verdad? ¡Perfecto! Iban a venir a rescatarlos Pero no No muy pronto, ¿eh? No muy pronto, bro El de la torreta ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¿No? ¿No lo vas a reventar? ¡No lo vas a reventar! ¡Le hemos... ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Bájense todos Bájense todos Para dar miedo Para dar miedo A ver, bro ¿Por quién ibas a venir? Los hemos abatido Ahí está, perfecto Señor, señor, señor Tranquilo, tranquilo Ey, está arrestado, brother Está arrestado Por querer salvar A personas Muy malas ¡Perfecto! Altair ha sido detenido Solicitamos Pues refuerzos, ¿no? Para que vengan a A llevárselo Ya tienen las esposas puestas ¡Vámonos! ¡Qué desastre se hizo aquí, ¿no? ¡Ay, increíble! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y, jie, jie! ¡Ay, perfecto! Saltamos por aquí ¡Vámonos! ¡Y, jie, jie! Aquí, 10, 4 Confirmo, confirmo 1, 58, 18 72 Reversa A inversa cuadrada ¿Qué dices, Ed? No, la... ¡Oh! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Todo el hospital Todo el hospital lo tienen... No, no, no Es el motel, ¿verdad? Todo el motel lo tienen rodeado No puede ser Ok, ubicación estratégica Repito Cambio, cambio Ubicación estratégica Repito, repito Vamos, nos ponemos en posición No me lo esperaba esto, ¿eh? Esto va a ser como un cateo Como una misión peligrosa Bueno, bueno Nos ponemos en posición, mi gente Justamente aquí Bájense todos Bajen el arsenal Y ahora sí nos ponemos en posición Están escapando Están escapando en la camioneta Voy a intentar derribarlos Con la torreta Imposible Imposible Vámonos, mi gente Súbanse todos Ahí está Es esa La tengo Vámonos Me las voy a enfrentar yo solo Está justamente por aquí ¡Pum! ¡Wow! Tremendo choque Nos bajamos Perfecto Nos ponemos en posición Deténgase, señor Deténgase ¿A dónde va? ¿A dónde va? La camioneta viene llena Vamos a revisarla No, viene vacía Pero ese es el tipo que estaba manejando ¿Por qué? No lo sé Ahí está Perfecto Pedimos coronel Regresamos al motel Lo más rápido posible Esa camioneta va a reventar Así que también pedimos Una grúa Y vamos al motel A ver qué está pasando Por ahí Juntamos a Pedro Perfecto Pedrín, súbase Vamos a checar aquí El motel A ver qué onda A ver qué está pasando Aquí está Héctor A ver Héctor Súbete No, la verdad es que si huyeron los tipos Es que eso pasa, ¿no? Eso pasa habitualmente Mi gente Venimos en una misión de un cateo Han requerido nuestro servicio Nos estacionamos Justamente por aquí Vamos a ver la zona Está repleta Claro que sí Entramos con mucho cuidado Vamos a darle El de la torreta Tiene todo el poder, ¿eh? El de la torreta ¿Qué acaba de pasar aquí? Vamos, 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 vamos Acabamos con todos 10, 4, confirmo, confirmo Confirmo Elementos caídos Vamos entrando a la zona Voy a meterme por aquí A ver si no es mala idea Perfecto Ahí está el tipo que estaba lanzando Para destruir todo Perfecto Creo que hemos acabado con... Wow Creo que hemos acabado con él Vean todo el cargamento Que tenían por aquí Y tenían un helicóptero Que ha sido derribado Ahora Tenemos que salir de esta zona Con mucho cuidado De aquí de reversa Salimos de este lugar Perfecto Y vamos a la casa A la cual nos han mandado Para hacer esta misión Así que vamos bajando por aquí Perfecto Tienen un avión por allá Así con cuidado, amigos Nos bajamos por aquí Excelente A ver el cargamento Uy, 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 ¿eh? Nunca en la vida Se tuvieron que haber metido Con el ejército mexicano ¡Wow! Tenemos uno Tenemos otro por aquí Perfecto Derribamos Perfecto Ahí te va un regalito, hermano Ahí te va un regalito ¡Ay, ay, ay! Reventaron los autos Por aquí acabo de ver A un sujeto Miren esto Voy a terminar con él Los intentan escapar del lugar Destruimos absolutamente todo Y aquí viene todo el ejército, ¿eh? Toda la gente Viene detrás de mí Entramos al lugar Lanzamos un pequeño reobsequio Por ahí Perfecto 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí está perfecto Y ahora vamos entrando Ey, no me vais a morder, ¿eh? No me vais a morder ¡No! Me tuve que deshacer de él Me quería morder Me quería morder Aquí en la entrada Vamos a ver si hay alguien Perfecto Le lanzamos un pequeño artefacto Por ahí Perfecto Derribado al tipo Ahora entramos en esta zona Ahora entramos en esta zona En el entrenamiento Edgar ¡Wow! Vean el daño que hizo Nos deshacemos también de estos tipos 3, 2, 1 ¡Pum! No era necesario Pero por si las dudas ¿Dónde está el equipo? Allá afuera Cuidando Perfecto Que allá se queden Ahora Vamos a detener ese sujeto Vamos a detener ese sujeto Allá tenemos un super yate Que allá va a estar el tipo Allá va a estar el tipo en el yate Se los ha puesto Ok Hemos abatido al tipo de ahí también Aquí queda uno Abatido Tenemos el carnicero por aquí Ahí está Ahora vamos entrando a la parte de arriba de la casa Vamos a subir Vamos a ver si aquí está el tipo que estamos buscando Tranquilos 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 Que nadie se mueva Que nadie se mueva Acabamos con este tipo Perfecto Aquí tenemos A los sujetos Los tenemos Vamos a arrestarlos ahora mismo Listo Están arrestados Perfecto Ya los arresté Ahora tengo que acabar con los que están en el yate Por aquí hay más gente Pero esta gente está en la fiesta ¿No? De igual manera Nos deshacemos de ella por si acaso 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! Ahora entramos a este lugar Acabamos con este chinito de aquí Acabamos con la seguridad Tienen muchísima seguridad en todo el barco Pero esto no es un problema para el tito Edgar Ahí está Este también Creo que este es el jefe, ¿no? Este es el segundo jefe Hay dos en la zona Ya tuvimos el primero Así que a lo que venimos Bajamos por esta parte Bajamos también por aquí El cateo está saliendo a la perfección Y ahí estamos Vamos nadando el barco Me contaron que el jefe no sabe nadar Así que a su final Vamos a detenerlo lo más rápido posible Vean el barco Como estaba repleto de cosas Hermano Está detenido Por favor No se mueva No se mueva Le damos un electroshock por ahí Para ir a revisar el barco Que todo esté en orden Que todo esté Como debería de estar Ahora subimos por aquí El jefe no va a escapar Ahorita está dormidito Le hemos dado unos electroshocks Así que va a estar un rato ahí Tiradito en el piso Vamos por acá Vamos a ver que todo salga bien Ok Perfecto No hay nadie despejado Excelente Momento De retirarnos Estamos nuevamente ya En la camioneta Aquí tenemos al Al jefe Aquí hay un tipo Que no sé de dónde salió Pero al parecer Nos viene resguardando Así que está perfecto Tenemos uno más Tenemos uno más Acaben con él Ni siquiera le dimos tiempo Está llegando la gente A rescatar al jefe No lo podemos permitir Tenemos que retirarnos De la zona Y vean esto Nos está ayudando ese tipo Que la verdad Ni siquiera sé quién es Pero ahí está Y eso está fantástico Así que nos vamos De aquí